Crá, crá, dos civilization, el arte treinta y cinco, trá, 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 estatura, 4ений de 1,5 centímetros, trá, 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 tres centímetros, trá, trá, etos, empil�� vi 400, 400 dólares, medida 90, 60, 90, identidad, 3, 4, 9, 9, 5, 9, 8, 6, 0, tra, 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 seguro social, 7, 2, 2, 9, zapatos número 6, pantalón número 28, valor de la vivienda 35 mil dólares, tra, 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 quemados 6, horas de trabajo 6, horas de descanso 2, tareas con sus hijos 3, años de casada 10, salario 700 dólares, estudio de vivienda 1, plata de automóvil 21, 6, 0, ahorro 1,000, ejercicio sus favor al día, valor de la vivienda 35 mil dólares, ¡Gasta, gasta, 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 ¡Gracias!